Bueno, primero que todo, un saludo a la alcaldesa Claudia, gracias por la invitación, gracias a SIDEU, una institución a la que me siento tan ligado desde hace más de 10 años de mi ejercicio como alcalde de Medellín. Saludo pues un abrazo a la familia SIDEU completa, felicitarlos y animarlos a que sigan en este propósito de compartir a través de estos escenarios buenas prácticas y felicitar a la presidenta y al vicepresidente. Claudia, lo primero, empezar porque esa consigna de ciudades que cuidan, a mí personalmente me llega muy adentro, muy profundo, porque nosotros hemos venido de alguna manera impulsando un concepto y un discurso que es exactamente convergente con el de Ciudades que Cuidan, que es Ciudades para la Vida. Yo creo que es un mismo objetivo, dicho de una manera distinta, poner la vida en forma holística en el centro de todas las acciones de gobierno. Entonces, tratando de ubicarme un poco en el orden que nos has pedido, yo creo que sería el primer aspecto, pero creo que tantos ciudades que cuidan como Ciudades para la Vida nos invitan a enfrentar lo que yo siempre he creído que son los dos retos más grandes, no solo de Colombia, sino del mundo entero. La defensa, la protección y el cuidado de la vida y la lucha contra la desigualdad. Eso, si usted de alguna manera lo referencia en cualquier continente, aún en las áreas más desarrolladas, siguen siendo los dos grandes retos de la humanidad. Y por eso, para el primer punto que es el de el cuidado de las personas, creo que el aspecto más trascendental y sobre todo en América Latina es el cuidado de la vida del ser humano. La violencia sigue siendo, desafortunadamente, el aspecto en el cual Latinoamérica tiene un primer lugar a nivel mundial. Nosotros tenemos una tasa de homicidios en América Latina superior seis veces a la tasa global y, de alguna manera, jalonamos esa tasa global. Si le quitamos a América Latina, ya no sería superior seis veces al promedio mundial, sino que sería aproximadamente 8.5 veces. De las 50 ciudades, hablando de ciudades más violentas del mundo, América Latina ha tenido en los últimos 15 años entre 40 y 45. Entonces, creo que el primer aspecto, sin ningún lugar a dudas, en una ciudad que cuida, en una ciudad para la vida, es la defensa de la vida de los ciudadanos. En el segundo frente, que es el de la democracia, que nos has propuesto, yo creo que la mejor manera, para mí tal vez la única, de defender una democracia es hacer una sociedad más igualitaria, con menos desigualdades. Una ciudad que cuida, una ciudad para la vida, tiene que ser una ciudad que ataque las desigualdades. Y en ese sentido, dentro del tercer aspecto, que es el del cuidado del planeta, porque en ese creo que se unen los tres frentes, y es cómo en cierta medida atacamos las desigualdades, cómo en cierta medida cuidamos el planeta y cuidamos la vida en forma holística, pero especialmente la vida humana en las ciudades. Y yo creo que, aunque sea repetido, una de las grandes herramientas es el espacio público. Espacio público de excelente calidad. Empezando por el espacio público del espacio público, por decirlo de alguna manera, el espacio público por excelencia, que es el espacio público de la movilidad. ¿Y por qué el espacio público por excelencia, el espacio público de la movilidad? Primero, porque cada vez más en las ciudades pasamos más tiempo en el espacio público de la movilidad, que en casos, desafortunadamente, se convierte en el espacio público de la inmovilidad. Estamos pasando en ciudades como Ciudad de México, por su tamaño, no quiero hacer comparaciones que parezcan negativas. Hace cuatro o cinco días estaba en Ciudad de México, ciudad extraordinaria. Pero estamos pasando, o muchos ciudadanos pasan un tercio de su vida en el espacio público de la movilidad. Por eso ese espacio público, y por su segunda condición, que es que conecta los demás espacios públicos. Es el espacio público por excelencia, y ese espacio público tiene que ser en una ciudad que cuida. Y en una ciudad para la vida, un espacio público de la mejor calidad. Más transporte público, mejor transporte público, las vías mejores, las calles no para el automóvil, sino para el automóvil, pero más para la bicicleta y más para el peatón. Pero además los demás espacios públicos, y ahí, colegios de calidad, universidades públicas de calidad, parques de calidad, porque el espacio público es en el espacio en donde se hace la igualdad. Pero quiero finalizar con dos espacios públicos, entre comillas, que son menos visibles. El espacio público del aire y el espacio público del agua. Vistos no como bienes públicos, no únicamente como bienes públicos, sino como espacios públicos. Y centrarme en uno en el que he dedicado bastante, digamos, parte de mi vida como servidor público los últimos diez años, que es el espacio público del agua. Hemos convertido nuestros ríos en cloacas. Y allí es donde tenemos la mayor oportunidad de cambio en muchas de nuestras ciudades. Porque esos ríos, otra vez revitalizados, se vuelven el espacio y el punto de encuentro de nuestros ciudadanos. Y un punto para generación de valor y generación de igualdad de enormes proporciones. Porque al lado de esos ríos convertidos en cloacas, viven miles, cientos de miles, millones de ciudadanos de las condiciones más vulnerables, a los que podríamos generarles unos valores inmensos en sus propios territorios. Entonces, espacio público para la vida de las personas, espacio público para la igualdad y por lo tanto para la sostenibilidad y legitimidad de la democracia y espacio público del aire y espacio público del agua para la defensa del planeta. Mil gracias querido Aníbal. Como aquí se trata de ir encreciendo, Aníbal ya nos pone un primer piso. Cuidado de la vida como el cuidado de las personas, como el cuidado de la vida de esas personas. O sea, reducir la tasa de homicidios sin duda es un desafío de nuestras ciudades. Cuidado de la democracia a partir de la igualdad. Si queremos sostenibilidad de la democracia, igualdad, equidad. Y cuidado del planeta a partir de corredores verdes, de movilidad sostenible y de la movilidad no solamente urbana, del transporte público, sino también del agua, del aire, de la calidad del aire. ¿Cuál sería tu reflexión final? Bueno, pues, volviendo a lo que mencionaba, porque uno se tiene que repetir, la equidad, ese es el gran reto global. El mundo ha construido hoy unas riquezas increíbles. La tecnología nos permite hacer cosas que serían impensables, serían míticas, hace apenas 50 o 60 años. El problema no es de generación de riqueza, el problema es de desigualdad. El mundo ha avanzado en una cantidad de cosas, ahora hablamos de la ciencia, lo que tú dices, la ciencia fue ejemplar en el tema de la pandemia. Lo que no fue ejemplar en algunos casos fueron los gobiernos, pero la ciencia ganó, fue ganadora. Entonces, el problema es la equidad. Y nosotros decimos algo que creo que es bastante fuerte, contundente y es, equidad se escribe con E de educación y E de empleo. Están completamente ligadas. No puede haber un buen empleo, un empleo productivo y una economía fuerte si no hay una educación antes de calidad. Tal vez cuatro elementos serían los de focalizar. Uno, educación técnica y tecnológica. Hay que hacer un impulso enorme en ese sentido. El sueño enorme sería una, digamos, cobertura universal en educación, pero con un gran sector de educación técnica y tecnológica. El segundo punto, que además también es una herencia positiva de la pandemia en términos del salto que dio, es la conectividad. La combinación de educación presencial y educación virtual, tanto en las áreas rurales como en las ciudades. Porque a pesar de que en las ciudades podemos tener esa conectividad y esa presencialidad, lo que la conectividad nos da entonces es la capacidad de tener esa conectividad y esa conexión global. El tercer punto, pertinencia. Esa conexión con el trabajo para que no suceda la frustración que tú mencionabas. Y el cuarto, y termino con ese que es el a veces olvidado, pero tiene que ser el primero de todos, el maestro. Los maestros y maestras para la vida. Yo creo que soy de alguna manera de los achapados a la antigua, y ojalá eso no fuera así. A pesar de los adelantos tecnológicos y de lo que se quiera, la esencia de una buena calidad son los maestros. Dignificar el maestro, capacitar, motivar el maestro, ese es eje fundamental de una calidad de educación y por supuesto entonces de una economía floreciente, productiva, competitiva. Termino con una reflexión agradeciéndole a nuestros panelistas y alcaldes maravillosos. Estábamos con Daniel Quintero, mi buen amigo, el alcalde de Medellín, con Mike Bloomberg el año pasado. Y le pregunté a Mike en una señal, le dije, Mike, tú que has sido alcalde de Nueva York, que tienes una fundación que promueve y apoya a las ciudades y alcaldes del mundo, que has tenido la oportunidad de conocer tantas ciudades, experiencias, temas. Si pudieras decir solo una acción, una, que nos recomendaras cuál sería. Y me dijo, solo una, tener buenos maestros. Un buen maestro le cambia la vida a la humanidad. Un mal maestro frustra a una generación. De manera que mejor reflexión para terminar nuestro panel. Mil gracias a nuestros invitados. Así de, mil gracias y vamos a continuar con nuestro segundo panel.